¡Bienvenida gente fantástica! Hoy venimos dispuestos a dar la nota con un programa con tanta, tanta música que bien podíamos haberlo editado en vinilo. También traemos tanto arte que podríamos haber llenado varias galerías y aún nos queda espacio para libros, cómics, el humor de Roberto Campos y un surtido de esa caja de bombones llena de sorpresas que es Televisión Canaria. Un collage de lo más apetitoso. ¡Empezamos! Me subió la autoestima a las nubes pero saben que el ego nunca lo mantengo y tanto le meto tan cabrón en la pista que están empezando a pensar que con luz es un pato de cabeza. Tengo flow de quilero pero solo son rimas los que trafico. Muchos han tratado de ponerme el pie pero negro desde pequeño estoy bendito. Josep regresa a nuestra portada musical con Salida de Emergencia, su nuevo sencillo. Un tema con el que el joven artista sigue consolidándose como uno de los nombres propios de la escena urbana de las islas. Talento latino, ritmos actuales y mucha personalidad. Josep, que comenzó el año participando en Cayó la noche, un quién es quién de la música urbana canaria que acumula ya millones de visualizaciones en las redes, deja claro con Salida de Emergencia que su carrera en solitario también va por buen camino. Mi nombre junto a Leo Messi somos los latinos que la están rompiendo en Europa. Manda fuego, manda fuego, manda fuego, manda fuego, charlatán dime que es la que hay. Donde has visto a tus marineros mandar al capitán. Si alguna vez entro en prisión me van a tener que meter en Azcabanza. Yo sé que a veces fallé pero te quise como novio queriente a nadie y bebé mi mundo era usted que a vos si te veo de la mano con otro en la calle. Wos Las Palmas es otro de esos artistas del panorama urbano de las islas a los que no hay que perderles la pista. El artista gran canario canta sobre encuentros casuales que provocan tempestades internas en su nuevo sencillo Sin Querer. Y cuando algún babo te falle no vuelvas a mí Porque lo que soltaste no está en el mismo lugar Estoy orgulloso de aquello que me convertí Supongo que estamos los dos justo donde hay que estar Y no digas que es culpa mía cuando me eches de miedo Llore más de 40 veces escuchando veneno La historia que hay entre los dos Solo los dos lo sabemos Yo respeté tu vacío No busqué nada ajeno Pero ahora disfruto de todo lo que me hace estar pleno Te daré un beso y un abrazo Si algún día nos vemos Olvidemos lo malo Y nunca olvides lo bueno Destellos de verde esperanza en la oscuridad Verso a verso Golpe a golpe Woz Las Palmas sigue poniendo acento canario A la nueva escena del rap nacional Hoy te vi sin querer En la galería y no te dentro mía Que empezó a llover Y estoy castigándome Si no fue culpa mía Porque esta agonía Amor te quiero ver Solo dime cuántas veces te fallaron Fue cuestión de tiempo que escribieras en privado Seguimos con más música pero desde otro punto de vista Hoy hemos quedado con Dani O'Brien y Javi Moreno Batería de Efecto Pasillo Porque son los responsables del último videoclip del cantante Carlos Wright Dani dirige el video Y Javi pone el beat Todo un combo que ideó esta obra de arte de 3 minutos Démosle al play Acuérdate cuando te haga falta Una mano en tu espalda Acuérdate cuando te pasas el agua Cuando acabe la fiesta Y alguien te des cuenta De que conmigo no pasa otro tren Acuérdate Cuando la vida no te vaya bien Acuérdate Pero te aviso no voy a volver A la hora de montar la historia en un videoclip O sea, es muy difícil Sobre todo cuando por parte de los artistas Claro, ellos están con ganas de mostrar Todo lo que les transmite la canción Lo quieren mostrar todo en vídeo Claro, hay que tener un poquito de una temática Y una narrativa para que sea coherente A la hora de verlo Entonces, sí es complicado Pero bueno, más o menos Partiendo de la base de la temática De la que iba el tema Sobre todo un tema muy cañero Que no hay mucho dinamismo el tema Entonces, nos ayuda perfectamente La temática con la que íbamos a ir A poner el enfoque El enfoque que teníamos en el video El set principal Que era este En el que estamos ahora mismo Que era donde montamos todas las luces Con todos los técnicos Que teníamos preparados ya Durante el día Había estado aquí preparando Todas las luces Todos los coches Que estaban ahí dados a la vuelta Todas las zonas de fuego Y demás Estaba todo preparado Llegamos Y nos pusimos a grabar Como 20 tomas seguidas De la canción entera Fue muy bonito Fue un poco intenso Porque todo el video Quis cerrado en un día Y en varias localizaciones Estuvimos en el sur Estuvimos también en el hospital Perpetuo Socorro Y para acabar por la noche Aquí en el set Hacíamos toda la parte De la canción tocada Con la batería Y demás Y fue duro Pero muy bonito Y muy divertido Y bueno Vernos con las heridas Y tal Fue muy gracioso Porque siempre estábamos Haciendo bromas Que me caí Que no sé qué Y entonces con la cara así Pues era muy divertido Lo que más me gusta Obviamente es estar En el momento Que es lo más difícil A la hora de físicamente Estás todo el día grabando Pensando en qué plano Tienes que grabar Después de qué otro plano Y un poco eso Es lo más aleoso Pero luego cuando terminas Y ves todo el resultado final Te quedas contentísimo Con el resultado Hola gente fantástica Les invitamos a ver El nuevo vídeo De Carlos Wright Y Javi Moreno Acuérdate Que hemos rodado Aquí en Gran Canaria Y que lo hemos hecho Con muchísimo cariño No se lo pierdan Los nuevos formatos De televisión musical Son los que son referencia Ahora mismo en la parrilla Pues eso lo digo yo siempre Lo que pasa es que no se me escucha Como ese que sale Vestido de papagüevo De tortuga Imagínate a la Canaria Por ejemplo ¿Cómo se llama el programa este? Singer Bueno Pues va este con Gofio Gofio Sincher Que salen todos con el Gofio Claro que sí Roberto Claro La identidad del Gofio No hay nada más canario Que el Gofio Que lo dice todo el mundo No hay nada más canario Que el Gofio Imagínate que salen todos con Gofio Cantando Y averigua quién es Averigua quién es El Gofio de Calima Gofio del Fara Claro Lo hago yo Pero ¿Quién me puede ayudar Con esto a mí? Así que sea un referente Para que todos los demás Se enganchen Chago Chaguito ¿Tú estuviste aquí alguna vez? Sí hombre El sótano 12 abajo Ah pero ahí todavía No estaba el archivo No es que esto tiene su tiempo Vente para abajo Sí Coge el montacarga Pregunto por Carmelo Ya te lo voy a contar Te va a encantar Es un producto hecho para ti Venga Hasta ahora Chago Ya lo estoy viendo Gofio Singer Anchado Bueno estos son los primeros 50 kilos de Gofio Porque es para el tema de la prueba ¿Vale? Ya a tu jefe el molinero Le dices que ya arreglo yo con él Que no pasa nada ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga Vale Esto es muy pesado Esto Venga hasta luego hijo 5 euros puedo traerme esto Anda que también Madre mía ¿Cómo? Bueno Hay Gofio Gofio hay ahí Bueno Adelante ¡Oh! ¡Goberto! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Siéntate Ah bien Gracias Bueno Lo primero gracias por venir Gracias por haberme llamar Un placer Yago de verdad Qué maravilla tenerte aquí En serio Bueno ¿Habías venido al archivo? No No, no había venido al archivo ¿Y qué te parece? Está modernito Sí Me lo dice mucha gente Vintage Vintage Sí Bueno Chavo Te tengo que comentar Que ahora no estoy en la tele Porque no me apetece ¿Sabes? No tengo No me apetecía El otro día me llamó el director Y me dijo Ah la jefa le dije No Estoy a otra cosa Estoy ahora creando formatos de televisión Y Chavo pensé en ti ¿Qué? Pensé en ti Muy agradecido Tengo un formato Tengo un formato que se llama Gofio Singer Gofio Singer Es decir Los cantantes salen llenos de gofio Gofio Singer Si salen llenos de gofio Bueno Singer Me lo patrocinan las máquinas de coser Ajá A mí me patrocinan un disco Pero Afa Esos eran los de los rollos de fotos Ah caramba Bueno Déjame que te cuente Pues total Que tú sales lleno de gofio Lleno de gofio Lleno de gofio Vas cantando ¿No entiendes? Y entonces claro Tienen que averiguar que eres tú ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? No sé cómo Voy a ver Te digo una cosa Ya están todos los cantantes de Canarias Los sabandeños Todo Bueno Con ello voy a hacer un teide Un teide de gofio Un teide de gofio Cristina Ramos Efecto Pasillo Pepe Benavente Todos han dicho que sí Yo no quiero que te quedes fuera Chavo Bueno Eso es interesante Entonces Y eso del gofio Esto va a ser como el viento este Que trajo el polvo hat Porque después yo hago creatividades Por ejemplo Gofio Sáhara Gofio Calima ¿Sabes? Y va a quedar súper bonito Oye Y tú Ya verás que fíjate Que esto te lo habrán preguntado Veinte mil veces Chavo, las cosas como son Pero ¿Cuánto llevan ya en la música mía? Como el gofio Como el gofio, ¿no? Sí, de bastante tiempo Una jartada de tiempo Oye ¿Siempre te apetece hacer algo nuevo? ¿O llega un momento en el que dice Aquí es donde se me da bien Y me quedo en este tipo de cosas No, siempre apetece Siempre apetece hacer cosas nuevas Siempre apetece hacer cosas Por eso vine Porque Para ver si Esto de gofio singer Como es novedad también, ¿no? Claro Esto es completamente nuevo Oye Siempre se te ha relacionado mucho Con el término melódico Pero ¿Te gusta el rock and roll? ¿Te gusta el blues? Yo pensé cantando Yo pensé cantando muchas canciones De Freddie Mercury De Los Bravos Todo ese tipo de cuando Este tipo que De muchiquita también Un poquito rockera ¡Qué bueno! Lo que pasa es que siempre Me ha gustado La balada La balada Y se te da maravilla Sí, ya Eres el referente en Canarias De la balada La balada me encanta mucho Pues en este programa Tienes un futuro Tienes unas posibilidades Que es que no te lo imaginas Voy a coger un momento El teléfono Porque tengo que atender También el tema Espérate Porque ahora te voy a terminar De contar Sí, el archivo El archivista Sí Carmelo No te Si te llama el señor del molino Tú pásame la llamada Carmelo Que me la Que me la Porque necesito gofio Necesito gofio Carmelo Necesito gofio Mercedes Pinto Mercedes Pinto es una de esas escritoras Que desgraciadamente Ha sido olvidada Con el paso del tiempo Ahora la escritora Alicia Llarena Recupera sus escritos Y nos la trae al presente Para darle el valor que merece Es muy importante recuperar Y editar la obra Que Mercedes Pinto Escribió en los diarios De América Latina Primero por la temática Como podemos apreciar En este volumen Es una temática muy variada Hablaba de asuntos sociales Hablaba de cuestiones Que hoy son muy relevantes En lo que llamamos Estudios de género Por ejemplo En la necesaria cooperación De hombre y mujer En la educación de los hijos En la tarea del cuidado Por supuesto La defensa De Del acceso De la mujer Al mundo laboral Para que pueda tener Independencia También la defensa Del divorcio Yo llegué a Mercedes Porque un día de casualidad Me encontré con la novela Que venía acompañada De una nota Un folletito Donde se explicaba Que esa novela Había sido publicada En Montevideo En el año 1926 Y llevada al cine Por Luis Buñuel En 1952 Claro Esa información Me asombró Entonces me pregunté Qué hacía esta canaria En Montevideo Y cómo es que Luis Buñuel Una de las películas favoritas Porque él lo cuenta En su biografía Que es una de sus películas favoritas Cómo es posible Que el guión saliera De una novela De una escritora canaria Y yo Pues no hubiera oído hablar de ella Mercedes Pinto Tuvo relación Con prácticamente Todos los intelectuales Y artistas importantes De la época En cada uno de los países Donde vivió Hay precisamente Anécdotas Y curiosidades Y a veces también Homenajes personales A toda esta galería Inmensa De personajes Que conoció Cerraría Esta pequeña nota Diciéndote Por ejemplo Que Pablo Neruda Fue una de las personas A las que conoció En su estancia en Chile Y Pablo Neruda Le dedicó un poema A Mercedes Pinto Que hoy está grabado En la lápida De Mercedes Pinto En la Ciudad de México Hola gente fantástica Los invito a leer Este conjunto De artículos periodísticos De una mujer También extraordinaria Mercedes Pinto Aquí tendrán de todo Detalles de su biografía Cuestiones políticas Sociológicas Defensa de algunos valores Del moderno feminismo Semblanzas de personajes Increíbles A los que conoció En su estancia En América Latina Un libro para disfrutar ¿Son ustedes conscientes De las cantidades De posibilidades Que tiene la lana De oveja canaria? ¿Son ustedes conscientes De la cantidad De propiedades Que nos puede aportar? Bueno pues hoy vamos a hablar De ella De los productos que hay Incluso también De la bolsa Que suma Lo hacemos con Beatriz Ballester ¿Qué posibilidades tiene la lana? ¿Somos conscientes De las posibilidades Que tiene la lana De oveja canaria? Tiene muchísimas posibilidades De hecho estamos moviendo Un proyecto Que se llama Una bolsa que suma Que la idea es Fomentar la emprendeduría Desde nuevas perspectivas Que no solamente Ganar dinero Sino desarrollar Los potenciales De cada persona Y al mismo tiempo Utilizar los recursos Que tenemos En este caso la lana Yo por ejemplo He diseñado Una banda de masaje Que ayuda A que se equilibre La carga eléctrica Del cuerpo Eso está hecho Con lana De aquí del país He diseñado también Una especie de La llamamos Cholana O sea Las cholas de toda la vida Que te las puedas poner Con lana De lana Hechas de lana Y así en verano A lo mejor no te apetece Estar con calcetines de lana Pero con esas cholas Si puedes estar Y te ayudan Otra de las cosas Que estamos trabajando Son unas bolas de lana Que se utilizan Para la lavadora Y para la secadora La lana Otra de las cualidades Que tiene Es que absorbe Casi el 70 y pico 90 Bueno Una gran cantidad De humedad Cuéntame un poquito más Sobre esto porfa A mi me parece Un material Con tantas Tantas cualidades Que me parece Tremendo En este momento En el que estamos hablando De local De reutilizar De todo esto Que no hagamos nada Por este material El proyecto Que comencé Desde el 2016 Haciendo visible la lana De qué manera Hacemos que la gente Conozca todas estas posibilidades Y que empiece a utilizarse ¿Cuál es el proceso Que tenemos Desde que Tenemos ese producto Que como bien decías tú antes La gente mira casi con asco Incluso Hasta que conseguimos algo Que apreciamos Como lo que tenemos Aquí delante De febrero a junio Se van pelando Todos los ganados Entonces cuando tienes Que hacer acopio De lana Después de pelada Lo que haríamos Es lavar la lana Es decir Vamos a ir despojando La lana poco a poco De lo que no necesita Eso al batirlo Forma como una especie De espuma Que ayuda a que la lana Se lave a sí misma Después coges la lana La dejas secar Justo cuando está casi A punto de secarse La abres Y la esponjas El siguiente proceso Sería el carmenar la lana Por un lado Quitarle todos los restos vegetales Que quedan De semillas De pajillas De lo que sea Y por otro lado Hay una selección De la fibra Cortas y más ásperas Para lo que es El tapumen Y más largas y finas Para lo que es La urdimbre Que va a necesitar Digamos Más tensión Después del carmenado Viene el cardado Se hace el copo Sucedían las plastas Las plastas se envuelven Se forma un copo grande Y se coloca En lo que llamamos La rueca Puede ser de caña O puede ser más elaborada Es una cosa Que se pone aquí Y tú empiezas A sacar del copo La hebra Y a través de las pichas Empiezas a dar vuelta Y a conseguir el hilo ¿Piensas que la gente Es consciente Del trabajo que hay Detrás de cualquiera De las piezas Que tú haces? No creo que la gente Lo entienda Porque estamos en la época De que lo aprecie Porque estamos en la época Del botón Apretamos y salen las cosas Vamos a la tienda Y está todo hecho No hay más No hay No hay una vivencia De proceso Que te pueda A ti llevar a decir Bueno esto lleva Un montón de trabajo detrás Esta pregunta Me da hasta miedo Hacértela Imagínate Pero ¿Puede ser que el oficio Desaparezca? Si Realmente Si la gente No valora lo que hay Entonces vamos a ver Que viraje Estamos dando A nuestra cultura En la que hemos creado Una serie De cosas Que nos parecían Maravillosas Y que hemos montado Un estropicio Que no vea Y ahora ¿Qué va a pasar Con esta cultura? O sea Creo que no solamente Se va a perder Esto Sino toda una cultura Que hemos montado Y que no nos es tan efectiva Sara Gutimeli Es una artista majorera Cuyo trazo Está dominado Por la emoción En sus pinturas Los colores y el agua Juegan entre sí Para mostrarnos Toda su fuerza Pero también Su debilidad Su alegría Y también tristeza Quédense con nosotros Y conozcan A esta joven artista Yo principalmente Lo que pinto Son lienzos De gran formato Ahora me estoy Llevando más Por los pequeños Formatos y medios Y sobre todo Me gusta más El expresionismo abstracto Tirando por La variedad De colores Más saturados Y me suelo inspirar Bastante En lo que son Los animales Aunque ahora mismo Estoy cambiando Un poquito Mi rama Pero intento Indagar en diversos Aspectos Y varias temáticas Ahora mismo Estoy trabajando En una serie Que trata sobre Mi yo interior Entonces estoy trabajando Varios aspectos De cómo me siento Porque para mí Es muy importante Pintar a base De los sentimientos Y las emociones Y expresar lo que realmente A uno le apetece ¿No? Me siento alegre Pues un cuadro Que me haga sentir Que de verdad Estoy alegre Otro que me sienta Que estoy más creativa Otro que me sienta Tristeza Actualmente estoy trabajando Con una obra Que la voy a titular El ave fénix O mi resurgir Aún no tengo el título Bastante claro Pero sí es cierto Que la obra trata más Sobre cuando yo Lo he pasado muy mal Y ya por fin Me llego a tratar bien Me siento guapa Me siento fuerte Me siento empoderada Entonces también puedo Tirar por la línea Del feminismo Ese resurgir El ave fénix La mitología Añadir un poquito Un poco de todo Y sí es verdad Que me resulta Esta obra Peculiarmente Muy íntima Porque sí es verdad Que ahora Actualmente Me siento bastante bien Conmigo misma Entonces quiero plasmar Esa fuerza Que llevo ahora mismo Conmigo Mi técnica Se basa en acrílico Que son aguadas Y lavadas en acrílico Entonces utilizo Más cantidad de agua Que de pintura Varias veces Pero también además Utilizo empaste Que es pintura De base Ante el lienzo Me llama mucho La atención Esta técnica Porque básicamente Dejo que la pintura Hable por sí misma Yo siempre digo Que cuando el agua El proceso de secado La mancha No se queda Como el primer momento Que la puse Entonces es como siempre Una sorpresa Después del secado Y eso me motiva A seguir indagando Investigando Para mí la expresión De colores Es súper importante Porque realmente Es como una motivación Extra Tanto para mí Como para el espectador Hola gente fantástica Soy Sara También conocida Como Sara Gutimeli Y si les ha gustado Mi trabajo Pueden seguirme En redes sociales Hasta luego Mo Célaví Es una de las exposiciones Que acoge TEA Tenerife Espacio de las Artes Es una cita Para todos los que amamos La técnica Del esmaltado En las dos primeras salas Vamos a ver su trabajo Tanto en obras Como las que están en la pared Como en joyería O objetos Y también Vas a encontrar Pues todo el contexto Es decir Tanto obra de Oscar Domínguez Cuando vivieron juntos Y después se casaron El que fue digamos Su apertura En el mundo intelectual Que fue André Breton Que le abrió las puertas Al mundo del surrealismo Y también El que fue su segundo marido Eduardo Besterdal Vamos a encontrar Por otra parte Todo un círculo de amigos Entre los que figuraban Man Ray Picasso Los de la Escuela de París Y del mundo canario Tenemos a Martín Chirino Pepe Abad Manolo Millares Maribel Nazco César Manrique Es decir Que hay Muchos ingredientes Que pueden hacer Atractiva esta exposición A título personal ¿Qué ha significado Comisariar Una exposición Como esta? A título personal Ha significado Un trabajo Muy grande Muy grande Muy complicado Para darle La impronta Que necesitaba Esta exposición Una exposición Complicada Muy complicada Porque poner en valor Una persona Que si era conocida Pero que siempre Había estado En segundo plano Entonces Se trataba de Esa puesta en valor Pues requiere Mucha investigación Y una puesta en escena Atractiva A mucha gente Que está en casa Le va a sorprender Pero es una exposición Que está prevista Para que sea apreciada Y sea disfrutada Por todos los públicos ¿Es así? Sí De todas las edades Y de todas las nacionalidades Es decir Que lo mismo Que los textos Que están en las paredes Los vinilos Vienen en español E inglés Porque hay muchos extranjeros Que vienen a visitarla Y también es atractiva Para los niños Es decir Que un niño Puede encontrar Todo un mundo Un fabulario En las obras De Mott Puedes encontrar Una cocina Semejando una cocina O puedes encontrar Infinidad de cuestiones Que pueden atraer A un público Vario pinto Aquellas personas Que todavía no han venido O que ni siquiera Se plantean venir ¿Por qué deberían de venir? Deben asistir Porque se van a acercar A un mundo Que desconocen Y que puede ser Muy atractivo Y les va a aportar Algo Van a salir Con una idea Como alegre De la figura de Mott A continuación En Somos Gente Fantástica Enigma Te ha escrito ¿El asesino Le ha dejado eso A Batman? ¿Por qué le ha escrito A usted? Estás ahí Te he estado buscando De Batman Con Robert Pattinson Como nuevo hombre Murciélago Y Matt Reeves Tras las cámaras Continúa arrasando En la taquilla mundial Con más de 500 millones De dólares Recaudados hasta el momento ¿Quién hay ahí debajo? ¿Qué escondes? Selena No arruines tu vida Tranquilo cielo Tengo siete Ha llegado la hora De salir de las sombras Para preguntarle A los espectadores De las islas Una misión a medida Para José Croissier Misión aceptada Bueno veo que usted Es fan de Batman ¿No? Un foro Total Desde pequeñito Siempre le he comprado Las películas a mi hijo Y me ha gustado El cine Siempre me ha gustado El cine Batman lo hace Muy bien Dentro de que habla Muy mal Del actor en sí Y tal De cómo lo interpretaría Me gustó bastante Lo hizo muy bien Catwoman también Pero no sé Me quedé Venía con una Con una expectativa Muy alta ¿Qué tal la peli? ¿Eres muy fan? Muy fan Sobre todo de Robert Pattinson Me encanta ¿Te gusta? Sí ¿Ha cumplido las expectativas? Totalmente O sea las ha superado Oye y de Batman ¿Qué es lo que te llama? ¿Qué te gusta? Pues no sé Como las ganas incansables De ayudar a una ciudad Que supuestamente Como que no tiene salvación Digamos Me gustó Precisamente Porque lo encontré Distinto Al resto de actores Un personaje oscuro Enigmático Está muy guapo ¿Cuál es la peli Que más te ha gustado? De todas las sagas De Batman Sí ¿Te puedo decir una cosa? Venga va Te va a parecer a coña Pero La legopelícula de Batman ¿Ah sí? ¿En serio? Señor Es hora de poner fin A esa vida insana que lleva No puede pasarse El resto de su vida solo Vestido de negro Y sin pegar ojo Por la noche Buenas noches Alfred Señor Es de día Hombre a mí Porque yo valoro mucho Las actuaciones De la interpretación Del actor Eres la de Heath Ledger Caballero oscuro Hace un año Esos polis Y ese abogado No se habrían atrevido A cabrearos ¿Qué ha pasado? ¿Y qué es lo que propones? Muy simple Matar a Batman Bueno aquí tengo un elenco Para que lo vean en casa De todos los actores Que han hecho de Batman ¿Con quién te quedas De todos ellos? Christian Bale Falta el de la legopelícula Exacto Pero bueno Con los que tenemos aquí Ben Affle Christian Bale Hombre Yo personalmente Me quedo con Christian Bale Porque de las tres películas Y eso La verdad que Son las que yo considero Que están más conseguidas Christian Bale Christian Bale ¿Te quedas con él? Sí ¿Y el nuevo? ¿Robert? Me gusta mucho Pero no puedo cambiarlo Bruce Te presento a Harvey Dent Richard me lo ha contado Todo de ti Espero que no Ahora veo en lo que tengo Que convertirme Para detener a individuos Como él Yo personalmente Con Ben Affle ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el Batman Más similar Al Batman Que a mí más me gusta De los cómics Va a ir a la guerra Es hora de que aprendas Que es ser un hombre ¡Quieto! Si quisiera Ya estarías muerto Si me da a elegir Michael Keaton ¿Por qué? Quizá porque me encanta Timbarto Que tal Por el rollo de diferente Que tenía y eso Soy Batman ¿Quién es usted? Me llamo Batman Pues parece que la gente Me ha convencido Me voy a ver la peli Así que saco mis entradas Aquí las tengo Me faltan las roscas Y a disfrutar de Batman Hasta ahora gente fantástica Hola ordenador Ya estoy en casa ¿Cuál es la contraseña? Ne 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 Batman Gracias Me encanta El medio audiovisual Tanto las películas Como las series Han servido para dar a conocer Al gran público Muchos personajes Que a lo mejor Eran más desconocidos Y parece ser que Marvel Dentro de las De sus series Que está preparando Para Disney Plus Va a dar a conocer Una serie de personajes Que hasta el momento Han sido personajes Un poco más Desconocidos O de segunda fila Que no han tenido Tanto protagonismo El primero Que se estrena El 30 de marzo Es el caballero Luna Un personaje La verdad Muy oscuro Dentro de De la mitología De Marvel No consigo diferenciar La vida De los sueños Gracias Abraza el caos En cuanto a las recomendaciones Comiqueras De este personaje Digamos que se encuentran Como entre grandes sectores La primera Pues el origen Del personaje Que lo está recopilando Panini recientemente En Biblioteca Cabairo Luna Y que básicamente Nos narra Desde sus primeras apariciones En otras series En los años 70 Como ya Digamos La maduración Del personaje Con los dibujos De Bill Sinkiewicz La segunda De ellas Es El personaje A partir del año 2000 Más o menos 2000 y poco Donde se vuelve A retomar un poco Ese tema de la locura Tan característico De Mark Spector Y que lo están publicando Panini nuevamente En su Marvel Saga En su línea Marvel Saga Y por último Tenemos una etapa La etapa más moderna Del personaje Que parece que la serie Va a tomar mucho de ahí Que todavía Hay tomos Que están descatalogados Pero que probablemente Hay una nueva edición Y que se encuentra Con otros autores De tanta relevancia Recientemente Como puede ser Jeff Lemire Que sin duda Es recomendable Para cualquiera Que se quiera acercar Al personaje A raíz de la serie La segunda de ellas Es Miss Marvel Probablemente El personaje De más reciente creación De los que aparecen En esta nueva jornada De series para Disney Plus Y que básicamente Es una superheroína Adolescente Hija de inmigrantes Paquistaníes Y que básicamente Es fan de los superhéroes Es fan de los vengadores Y un día descubre Y un día descubre Que tiene poderes Entonces eso nos llena Pues de un sentido De la maravilla De un sentido De la grandeza Que se puede asociar Mucho a esos descubrimientos Propios de esa edad Y por último Tendríamos la serie De Hulka Al contrario Que con Brooke Banner Que es el primo De Jennifer Walters Nuestra protagonista Hulka No es una mujer Llena de ira Y de destrucción Sino que básicamente Puede controlar Su habilidad Para transformarse En esta Masa verde Gigante El tono De la serie De Hulka Que prepara Disney Va a ser un poco Ally McBeal Superheróico En determinada medida Dentro de esto Nos encontramos también Tres grandes etapas Del personaje La de John Byrne Que fue la original Que se encuentra recopilado Por Panini Comics En un solo tomo Que sirvió Para cimentar el personaje Para darle su personalidad Definitiva La segunda etapa Digamos que es probablemente La que más beba la serie Que es la etapa de Dan Slott Y una última Que también continúa un poco Con esa comedia De enredos superheróicos Pero que además Tiene un poco de sabor Canario Porque el dibujante De esa serie Que fue Javier Pulido Pues uno de los mejores Dibujantes que tenemos Aquí en Canarias Y que sin duda Creo que también Tomará algunos elementos De esa etapa Para configurar La identidad De lo que va a ser La próxima serie Aquí tengo todo el archivo De gasto Solo en Gofio Mira 10.000 euros De Gofio Porque acabo Va a ser súper bonito Madre mía Oye y la pintura Que bien se te ha dado Siempre la pintura Chao Hombre eso está Se complementa La pintura Con la música Yo cuando canto Pinto Y cuando pinto Canto Oye Entre nosotros Cuando estás pintando En tu estudio Ahí que cayó Una maravilla Con la pista Que también canta Te estimula El cantar Mientras pinta Pero si siempre Según A veces canto Pero a veces También lo que hago Es poner música Según el cuadro Que pinto Cuando pinto Cosas de Hawái Cuando pinto Más música clásica A veces Cuando estás En una puesta De sol Y sigues Invitando A café Hawaiano Cuando usted quiera Señor De macadamia Y vainilla De Cona De café De Cona Y los cuadros Quiero decir Cuando te sientes tú Más pintor Más artista A la hora de pintar Cuanto más grande Es el cuadro O eso no influye Cuanto más grande Es el cuadro Es más fácil de pintar Cuanto más pequeño Es el cuadro Es más difícil de pintar La pincelada Es más enérgica Ahora mismo estoy haciendo Una obra de De 245 por 150 Un mural Ahí para un estudio Discográfico Y estoy pintando El bosque de la música Y de los cuadros Que has pintado ¿Cuántos puedes haber pintado? Yo que sé Mi niño Es de 400 500 mil No hay Un par de kilos De coffee Me han comido Por ahí me vino Mi nombre Coffee Pero A ver Pero siempre hay algún cuadro Varios cuadros Que se te quedan en la mente ¿No? Hay cuadros que se quedan Hay cuadros que se quedan Y que son hijos Y que te duele Desprenderte de ellos ¿Verdad? Y hay cuadros muy hermosos De Hawái Hay cuadros muy hermosos De mi pueblo Esos amaneceres En los enamorados En los enamorados Rockeros En Anaga Entonces Anaga A mí me gusta muchísimo La que a mí no Escucho el silencio Y hablo con Dios En esos sitios hermosos De la naturaleza Pero siempre te quedas Cuadros como una canción Como un aroma Tú recuerdas A lo mejor Cuando tenía 14 años Y aquella colonia Que te ponías Y ahora Te llega a eso Y parece que pasa Que baja en el tiempo Eso pasa Qué maravilla De verdad Bueno Te voy a ir a buscar El contrato Porque oye Vale Y ya te digo Que voy a ir a buscarlo Una maravilla Por cierto Más que nada Porque a veces llaman Tengo tantas llamadas Si llama a alguien Vale Yo si suena el teléfono Yo ahora voy para allá Porque tengo que ir A buscarlo en el archivo Pues entonces No te preocupes Que lo recojo Te lo traigo Y ya tal Y si llama a alguien Tú lo coges Vale Si te preguntan por mí Le dices que estoy Ahora mismo liado Vale Tú tranquilo ahí Venga Relájate Que ya lo cogemos A ver Bueno A ver quién es Dios mío Hola Es que Roberto No está ahora Que acaba de salir A buscar el Goffio Creo que fue Cristina Oh Cristina Rano Hola ¿Qué tal? Estoy feliz Porque Roberto Me llamó A lo de Goffio Singer Creo que tienen Un montón de amigos Ahí de cantantes Grandiosos Como Pepe Benavente Tiene A Efecto Pasillo A los sabandeños Y los gofiones No sé Yo creo que También ¿Qué? Pero tú no firmaste ¿Y los demás? ¿Cómo dices? No me digas que no Este canchanchan Cuando me lo como ¿Cómo es esto? Desde luego ¿Y cómo es que me está vendiendo La moto a mí? Vale, vale Pues lo diré Ya estoy aquí ¿Qué es que? ¿Quién llamó? ¿Quién llamó? ¿Quién llamó? ¿Quién llamó? Sí, aquí tengo tu contrato El contrato ¿Qué? Ah ¿Qué? Me volvieron loco Diciendo que no Que eso es mentira Pero siento ¿Cómo que me sientes? Arranca la caña Hombre ¿Cómo que me siente? Hombre Por Dios Chago Por Dios Que gofio sigues Si tú estás Vienen los demás Pero vamos Que era una cuestión De negociar Desde luego Y ahora el teléfono ¿Sí? Dígame Señor Ruiz El del molino ¿No? Hombre A ver Yo creo que Mire Yo le voy a devolver Lo que me ha ido trayendo ¿Vale? Sí Pues no Porque al final No sale el proyecto Nada Nada Echa algo Que se ofuscó Que se ofuscó Ya le cuento ahora A su mismo A ver Ahora quién llamó Mira tú Yo ya llevo el cofio después 50 kilos Esto sí Si esto hubiera salido Al comenzar El mundo era otro En 1987 Cuatro jóvenes músicos Fer Olvera Y los hermanos Juan, Ulises Y Abraham Calleros Formaron en México Un grupo llamado A convertirse En una de las bandas latinas Más populares De la historia Su nombre Mana Que en polinesio Significa Energía positiva Y en ese lenguaje universal Que es su música También Queremos paz Actuaciones con los 2.000 De aquellos primeros conciertos Que dieron Por ejemplo En el norte de Tenerife Pasaron a llenar Los grandes estadios Tanto en Tenerife Como en Gran Canaria Pero también Se han citado En islas no capitalinas Como en la isla de La Palma Que han estado En alguna ocasión Y siempre llenando Han llegado a congregar A miles de personas 20.000 En los grandes estadios De las islas También estaban en pequeños pueblos Creo que una de sus primeras actuaciones Fue en Buena Vista Del norte En Tenerife Y eran importantes No solo por el rock Que traían Sino por ese aire latino Que eran nuevos Tenían influencias De polis De budos Pero nos venían un poco A latinizar un poco Y Canarias era En aquella época La entrada De toda la cultura Que venía del continente americano A su Europa Y por aquí Por las islas Fue por donde entraron Al continente Y ya luego Ya vinieron los grandes éxitos Cuando ya estaban Totalmente consagrados Pues con discos Como Unplugged Pero bueno Ahí en esa época Con la MTV Ya se consolidaron Y mezclaban Esas dos líneas Más rock Más baladas Y sobre todo Esas temáticas Que también Trascendieron un poco Hacia lo social Y denunciar Contra el medio ambiente También en políticas En los últimos años Se han metido bastante Con las políticas De inmigración norteamericana La influencia La influencia De Maná Ha sido mucha Sobre todo Porque son uno De los grandes grupos En español Que han tenido éxito En todo el planeta Con su mezcla De rock Pop Y ritmos latinos Maná ha dejado huella Con temas tan inolvidables Como en el Muelle De San Blas Que los sabandeños Incorporaron hace tiempo A su repertorio Aires Canarios Para una canción Inspirada por la historia De una mujer Que esperó durante 40 años El regreso de su amado Desaparecido en el mar Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás La separaron Sola Sola en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola ¿Y qué nos dicen De esta colaboración Entre la banda mexicana Y Shakira Nosotros podemos decirles Que fue número uno En iTunes En 15 países Incluyendo el nuestro Y que no nos extraña En absoluto Y esa es nuestra verdad Más reciente aún Es esta versión De Rayando el Sol Uno de los primeros Éxitos internacionales De Maná Que viajó hasta Madrid Para darle un tono Más íntimo Y acústico A la canción Con la ayuda Del malagueño Pablo Alborán Rayando el sol Desesperación Es más fácil Checar al sol Que a tu corazón Y yo me muero Y antes de salir A la calle En busca de aficionados A Maná Para celebrar Con ellos Los 35 años En activo De la banda Un último Entremes musical En forma de colaboración En esta ocasión Con otro grande De la música mexicana Alejandro Fernández Una mariposa traicionera Con aires de mariachi Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás Junto a ti Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas En un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila Pa' olvidar Y sacudirme Hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado En un bar Desesperado En el olvido Amor Estoy ahogado En un bar Pedro Guerra Presentador de Televisión Canaria Entrevistará esta noche En confesiones A Román Rodríguez Vicepresidente Y consejero De Hacienda Presupuestos Y asuntos europeos Del gobierno de Canarias Los partidos Como nuestros Son hechos a mano Artesanía pura Porque hay otros partidos Que son marcas Aquí estamos Combate De analizar la voz En esta nueva entrega El político isleño Hablará de su amplia trayectoria En la política Y en la medicina Ya que a lo largo De su profesión Ha ejercido Innumerables cargos Relevantes En este ámbito Como fue el de director Del Servicio Canario De la Salud Román Rodríguez Que además Ha sido diputado En el Parlamento Autonómico Y en el Congreso De los Diputados También hablará Acerca de su actual Liderazgo En Nueva Canarias Una fantástica oportunidad Para descubrir A los telespectadores Su lado más desconocido Hay mucho golpe bajo En el político Pero yo no soy Yo soy persona Muy tranquila Y además Me inquieta Duermo bien Siempre he dormido bien Es decir Yo sé que hay adversarios Que hay gente Que piensa de forma distinta Solo me inquieta De los adversarios Políticos De la extrema derecha Porque no comparto Nada de lo que plantean Lo que defienden Y lo que harían Si tuvieran poder Pero comprendo A la derecha democrática Comprendo A las otras Partidos progresistas Entiendo A los partidos centralistas Aunque no comparta Tampoco Esa visión Llegamos al final Del programa Con el tiempo justo Para despedirnos Y recordarles Que mañana Volveremos A tener una cita Mismo sitio Misma hora Nuevas propuestas Hasta entonces Sean felices Y fantásticos Acuérdate Cuando te haga falta Una mano en tu espalda Acuérdate Cuando te falta Hasta la oa Cuando acabe la fiesta Y alguien te des cuenta De que conmigo No pasa otro tren Acuérdate Cuando la vida No te vaya bien Acuérdate Acuérdate Pero te aviso No voy a volver Acuérdate Cuando la vida No te vaya bien Acuérdate Pero te aviso No voy a volver Acuérdate No te vaya bien Gracias.